Nos encontramos con la sorpresa, en todos los jardines marcojones han recibido este material de presidencia de la Nación del Ministerio de Educación. Así es, hemos recibido una ludoteca que ha venido del Ministerio de Educación de la Nación con mucha sorpresa, porque bueno, yo hace 25 años que estoy en la docencia y nunca habíamos recibido juguetes. Así que bueno, fue con mucha alegría, este material no había sido pedido, como a lo mejor otras cosas que venimos solicitando, como es libros o computadora o ayudas en lo que es la parte de edilicia. De esto nunca habíamos pedido y bueno, lo hemos recibido con mucha sorpresa. Todos los jardines de Marcos Juárez, los 8 jardines provinciales y el Colegio Nacional también lo recibió. Dependía de la cantidad de alumnos, recibíamos uno o dos kits. Cada kit consta de 9 cajas. Y bueno, había juguetes de todo, cuando abríamos las cajas nos encontrábamos con una sorpresa, parecíamos Papá Noel abriendo las cajas. Y vemos que hay ladrillitos, tractores, y son todos juguetes nacionales estos, ¿no? Por la marca que se ven. Así es, son todos juguetes nacionales y de muy buena calidad. Es una marca reconocida que es Duravite, el que tiene chicos sabe que duran esos juguetes. Saben de qué estamos hablando y bueno, por eso ha sido más que nada la sorpresa, porque por ahí cuando uno regala, regala un material a lo mejor de menor calidad. Y este ha sido un material de muy buena calidad, hay juguetes para nenas, para varones, hay para el rincón de matemáticas, hay para ciencias, para el rincón de construcciones, para de dramatizaciones. Por eso digo que ha sido una sorpresa porque ha venido para todos, pensando un poco en la generalidad de lo que es el jardín de infantes. Y esto vino sin avisar, digamos, de un día tocaron la puerta y golpearon con los pies, digamos. Exactamente, golpearon la puerta, pregunté qué necesitaba, era un señor de un transporte, venía de Villa María, le he preguntado cómo había llegado hasta nuestro jardín y bueno, él me explicó desde Correo Argentino que venía de Buenos Aires, vino directamente a la regional de Villa María y en Villa María se encargó de repartir con un listado de los jardines de la zona. Hemos recibido, hasta donde yo supe que el viernes que tuve reunión en mi inspección, habíamos recibido a Marcos Juárez y General Roca. En ese momento había gente en esta reunión, gente de Cruz Alta, Corral de Bustos y Riville, nadie había recibido. Se quedaron esperando. Se quedaron esperando, todos enojados porque decían que habíamos hecho nosotros para recibir esto. En realidad no habíamos hecho nada, no sé si en próximas etapas recibirán los otros jardines, o sea, no hemos tenido ninguna otra indicación más que recibir con los brazos abiertos esto. Y hablando de jardines, ¿ya está abierta la matrícula para los jardines de Marcos Juárez desde el año que viene? Así es, a partir del lunes y hasta el día 25 de octubre están abiertas las matrículas en todos los jardines provinciales de Marcos Juárez. ¿Cómo es el tema del lugar? ¿Hay lugar o ya están medio complicados? Las salas de 5, generalmente todos los jardines lo tenemos cubierto porque al tener salas de 4, estos lugares ya están cubiertos en la sala de 5 y bueno, casi ningún niño ha quedado sin hacer la sala de 4. Para las salas de 4 hay un orden de prioridades, digamos, primero se notan los hermanitos de la escuela primaria como primer medida. ¿En todas las escuelas? En todas las escuelas tienen prioridad los hermanitos del jardín y de la escuela primaria. Luego los niños que están en el radio del jardín y en una tercera etapa los chicos que están en radios más alejados. ¿Por qué? Porque se considera que todos los jardines, hay un jardín en cada sector de Marcos Juárez. Entonces sería injusto que yo anote un chico, estoy en el centro, anote un chico que está en el barrio del Alberdi y no tomo un chico que está viviendo enfrente de la escuela. Digamos, esto de los radios lo que hace es organizar un poco la matrícula en todos los jardines. Y esto está abierto entonces para todos los jardines desde el próximo lunes. Así es, desde el próximo lunes en todos los jardines le pido a las familias que se acerquen porque tenemos a lo mejor distintos horarios en cada jardín. A lo mejor algunos anotan por la mañana y otros por la tarde.